Hola a todos, bienvenidos una vez más a mi canal, yo soy Agos y en este video estamos en un lugar diferente porque lo que vamos a hacer hoy va a ser algo diferente, estoy muy emocionada, quería probarles bastante este café viral de TikTok que al parecer es súper fácil y se los iba a filmar para Instagram o una historia y dije me van a preguntar cómo hacerlo y por qué no hacerlo mejor en YouTube y que bueno nada, que quede ahí para todos y hacer el paso a paso y ver si realmente está bueno, si funciona este café viral de TikTok si no saben de lo que les estoy hablando les voy a dejar una foto por acá, así pueden ver este café se hizo súper pero súper viral por TikTok, yo creo que porque es lindo, es Tumblr, es Instagrameable es lindo y se ve muy apetitoso la verdad, yo soy muy fan de café así que dije tengo que probar este café sí o sí antes de comenzar con los detalles del video les invito a que se suscriban en el botoncito que está acá abajo que me ayudan muchísimo, de verdad es muy importante que estén suscriptos al canal y que lo sigan por mis redes que ahí estamos en contacto todos los buenos este café se llama café Dalgona, empezando por el nombre, se llama café Dalgona vamos a investigar un poquito antes de comenzar con el café el café de moda, el café de moda con tres ingredientes, es de origen coreano, típico bueno, al parecer el único dato que nos da es que es un café coreano lo pueden hacer frío o caliente, yo veo que todo el mundo lo hace frío a mí el café frío no soy muy fan, me gusta más hacerlo caliente además acá en Argentina por lo menos estamos por entrar en el invierno, ya se vienen los días fresquitos así que lo vamos a hacer caliente y muy pocos vi que lo hagan caliente, así que acá tenemos nuestra versión diferente bueno, vamos a arrancar con este café yo estoy acá muy sentada pero me traje todo la pava con el agua caliente la leche, o sea les voy a decir rápidamente lo que vamos a necesitar que lo tienen sí o sí en su casa agua caliente, acá me traje la pava leche, yo voy a usar esta que es descremada, ustedes pueden usar la leche que quieran café, súper importante azúcar bueno, eso es todo después de instrumentos yo voy a estar usando dos tazas ahora les voy a contar por qué una batidora si es eléctrica mucho mejor porque se hace más rápido y una cucharita que yo voy a estar usando estas bueno, ahí los acerqué un poquito, así estamos más cómodos estoy haciendo lo siguiente en el primer bagacito yo uso estas tazas transparentes para que ustedes puedan ver mejor el procedimiento esto es súper fácil, lo que vamos a hacer es poner dos cucharaditas o cuatro de café voy a estar usando estas cucharitas medidoras bien, está cerrado el café mamita, abrime este café por favor eso fue muy ASMR de vista bueno, ya tengo el café le voy a poner dos cucharaditas bien llenitas porque es para mí sola le voy a poner tres para que salga mucho supongo bueno, ahora pasamos al azúcar yo supongo que esto es a gusto a mí yo no uso azúcar, en realidad uso edulcorantes encima esta azúcar está dura le voy a dar una azúcar por lo general es el doble yo tengo entendido que si le ponen dos de café mirían cuatro de azúcar eso es lo que yo tengo entendido bueno, ahora lo que vamos a hacer con la misma cucharita que usamos vamos a poner tres cucharitas de agua caliente bueno, ahora llega el turno de la batidora eléctrica yo voy a ir a encender la mía que la tengo por acá y el secreto está en batir hasta morir de verdad, batir hasta el cansancio pueden hacerlo a mano van a tardar aproximadamente 10 minutos y se van a quedar sin mano sino un par de minutos con la batidora eléctrica que le quería hacer yo bueno, hace un ratito que estoy batiendo y miren, así es como va le falta como un poquito todavía o sea, lleva su tiempo, eh así que voy a salir un poquito más creo que ya puede estar miren así que lo que voy a hacer es quedó súper dura es calentar la leche así que esto lo voy a dejar acá por un minuto bueno, como después después de 5 o 7 minutos así es como quedó miren súper, pero súper durito es más, le puedo dar un poco más para que quede más claro todavía pero lo voy a dejar así por ahora esto lo voy a reservar y me voy a poner con la leche en la taza donde finalmente voy a servir el café le voy a poner un poco de leche y la voy a llevar al microondas y la voy a calentar porque ustedes directamente ponen leche caliente así que la voy a calentar al microondas y ya vuelvo bueno, acá volví con la leche calientita y ahora es un momento de poner nuestro café lo sigo viendo un poco oscuro pero creo que lo voy a dejar así así que lo vamos a poner creo que al ser caliente esto va a bajar más rápido todavía así que hay que apurarnos para sacarle una buena foto para que quede más lindo podría haber hecho un poco más de café pero la verdad es que no sé si va a quedar tan rico es la realidad bueno, así es como quedó nuestro café o el otro tema es que este es caliente así que bueno le vamos a vamos a probarlo digamos que es lo importante digamos vamos a ver qué tal está bueno, llegó la hora y la verdad el café se está bajando la espumita yo leí que decía que hay que sacarle la foto rápido o sea esto es puro cuento digamos porque el café se baja y más que esto es caliente entonces con más razón esto baja así que lo que vamos a hacer es que lo vamos a estar probando qué miedo no sé si va a tirarlo un poco porque si no como que está todo el café acá wow se ve súper apetitoso así le digo que me copa más así bueno a ver lo voy a probar todo muy rico pero si o si hay que mezclarlo y bien porque si no es el café puro o sea si o si hay que mezclarlo bien porque si no te comes el café solo digamos la crema del café que es bastante amargo digamos a mi no me gusta por lo menos vamos a darle una segunda oportunidad esto está súper cafezudo o sea para mi tiene que ir menos café pero miren se ve re lindo mmm ay que rico si está bueno hay que mezclarlo bien o sea la foto y mezclarlo bien mamita porque si no te comes el café si lo mezclamos bien bien está rico y le digo que me parece que queda más lindo así o sea yo voy a hacer la versión luz cámara make up así para mi queda más linda así no sé lo tienen ustedes si es súper cafezoso les voy a sacar una foto desde mi ángulo así pueden ver que me parece que está más linda así bueno gente para mi está un poquitito amargo la verdad es que a mi me gusta que se sienta más el gusto de la leche y no tanto al café o sea para mi esto tiene muchísimo café pero está muy pero muy rico o sea no es lo que esperaba para nada pensé que la crema iba a ser mucho más rica de todas maneras lo voy a seguir probando le voy a dar una oportunidad porque creo que lo puedo mejorar así que mañana es domingo mañana tal vez me haga otro y si sale mejor les cuento si ustedes lo probaron quiero que me cuenten ahí abajo qué les pareció si fue un fail si es solamente para la foto si está bueno en serio no sé yo hice todo tal cual te decía y esto es lo que sale espero que les haya gustado muchísimo este video probando el café viral de tiktok que no sé si vale tanto la pena no sé qué opinan ustedes yo le pongo un 5 en presentación sí pero después hay que tomárselo así que a mi con el café tiene que ser rico el café porque yo amo el café pero nada terminamos con este experimento viral de tiktok nos vemos la próxima no se olviden de irse sin suscribirse el botón que está acá abajo sin seguirme por mis redes que ahí estamos en contacto todos los días y nos vemos la próxima chau